Encontré unas costras enormes en mis óleos viejos, ya están arrojando otra vez aceite Creo que vamos a tener que hacer muchos días de costra porque ya todos sacaron una cosa bárbara Ahora es día de limpieza, mientras los acomodo y limpio todo Vamos a revisar, mira este amarillo tiene para quitarle de costra Y creo que todos los demás también están expulsando aceite Esto pasa todo el tiempo, vas a tener que estar sacándoles toda la pintura que se acumula alrededor Para que no se te echen a perder ¡Ay, la Mari! ¿Caso ese ejemplar es lo más hermoso del mundo? Ya quedó limpio todo para que ella pueda estar contenta sin que nada le afecte ¿Listo para sacar costras?